Apresura Ivonne Ortega al PRI para renovar a la dirigencia del tricolor. Por eso, hago un llamado al Comité Ejecutivo Nacional para que lance ya la convocatoria para elegir al nuevo presidente del partido y que sea por consulta abierta a las bases. Miles de militantes quieren expresar su sentir y la forma de hacerlo es por medio de este método. A través de sus redes sociales, la exgobernadora de Yucatán, Ortega Pacheco, dirigió un mensaje en el que asegura que la reconstrucción de su partido se basara en escuchar a los PRIistas. Necesitamos que la reconstrucción del partido esté basada en la escucha y cercanía a nuestros PRIistas. Estoy convencida que ese es el mejor camino si queremos mantener la confianza de nuestros militantes y recuperar al PRI. Reporto por Eclipse Televisión, Elca González. Eclipse Televisión Digital